Un buen consejo a temprana edad, temprana, es muy importante. E inicia, e inicia nuestro combate y mi compañero está en la lela, increíble. Vamos a ver, Len es un jugador que ha mejorado bastante con el paso del tiempo. Semanal tras semanal ha tenido mejores resultados, sin embargo, tiene enfrente al poderosísimo Corazón de León, que siempre ha sido muy constante, ¿verdad? Y más con su personaje, el vila y el maligno. Vamos a ver quién se puede imponer, ahorita un 58% ya a favor del grandioso Corazón de León y sigue aumentando el daño, cuidado con la pelota, con la bola de boliche, porque te cae en la cabeza y ¡vay! Mi compañero sigue texteando, no sabemos hasta cuándo. Está publicitando el stream mediante su gran y satisfactoria sonrisa. Cada vez que la vemos... ¡Oh! Y se queda con ese stock. La primera stock. ¡Mande! ¡Voy para allá! Los dejo aquí con mi compañero sonriente. Volvemos con la match, tenemos una ventaja bastante grande de parte de León. Una stock casi completa contra dos stocks de Len y un 18%. Vemos a Len controlando el stage. León teniendo un poquito de problemas para entrar. Len conectando ese downsmash, pero afortunadamente solamente conecta un hit. No causando mucho daño para León, pero continúa con el control del stage. León por fin logra recuperar tantito control, pero rápidamente pierde ese stock de parte de un sidesmash muy bien conectado de Len. Volvemos a juego neutral. León tratando de escalar un poco el daño en este main Lucas, que es relativamente nuevo en la comunidad. Vemos a Len con unas conversiones, un 20%, pero León respondiendo con ese hechazo y mandándolo fuera del stage. León con una posición bastante buena para quitarle stock. Y Len fallando el tech, perdiendo su segunda stock. Tenemos aquí a la canelita, al dios, a Nery, al nuevo streamer del año. Volvemos al juego. Len tratando de subir ese daño para poder emparejar las cosas, porque ya está sintiendo un poquito la presión. León con un 50% y manteniendo un poco la calma, pero Len respondiendo bien, subiendo ese daño a 70% y queriendo quitar ese stock rápidamente. No lo logra, pero en cambio mantiene el control del stage de forma correcta. León tratando de buscar ahí un poquito las conversiones de árbol a hacha. Una match pareja, Nery, ¿tú qué opinas? Nery es muy tímido para hablar, su carrera apenas empieza. Pero volvemos a la match. Lion con una ventaja bastante sana, ya prácticamente de una stock completa. No tiene ya por qué acercarse, solamente dejar que Len llegue y castigar los errores. Tratando de buscar esa hacha. Pero Len logra sacarlo. Y quita ese stock con un muy buen down smash. Surpresivamente, Lloyd Villager no lo golpeó. A lo mejor debió haber hecho trade. Nery no me quiere apoyar en el cast. Se sentó, pero el vato no quiere hablar. Es un hombre tímido. Pero sabemos que su canalita es una destructora. Lion manteniendo el control, poniendo a Len en una muy mala posición. La otra match. La otra match será narrada enteramente por Nery. Primer juego se lo lleva el main villager Lionheart. Vamos a ver si hay un cambio de parte de Len o mantiene a su buen Lucas. Mantiene al buen Lucas, confía en él y sabe que le puede sacar la match. Empezamos este segundo match. Ven rápidamente, empezando con los combos. Un 44% mandando a Lion fuera del stage. Lion no. O bueno, sí. Lion respondiendo y queriendo aplicar el Google del famoso Nery. Pero sabemos que con Villager eso no funciona. Len ahí tratando de chisear un poquito a Lion. Teniendo un poquito de problemas para regresar, pero lo logra. Lion con los edge guards. Sí, sorpresivamente lo mata con ese Lloyd que nadie se esperaba. Creo que ni siquiera Len vio dónde quedó ese cohetito, pero se ve reflejado en sus stocks. Y Lion escalando el daño 55% rápidamente. Y un pequeño error ahí de Lion que le cuesta la stock. Pudo haberle simplemente robado el up beat con el pocket, pero quiso verse un poquito fancy, ¿no? Sin embargo, mantiene la ventaja. Es 82% de parte de Len. Y 27% de Lion. Len tratando de subir esos porcentajes. Se ve un poquito desesperado. Sin razón. No tiene mucha desventaja. Lion decide mantener un poco la calma. Sabe que acercarse de forma errónea le puede costar la stock. Y se ve reflejado en su porcentaje. Ya un 78%. Mientras que Len ha recibido muy poco. Prácticamente ya emparejando la stock. Lion con ese spacing de backers. Tratando de atinar esa macetita. Y queriendo quitarle stock con esa bola de boliche. Pero Len logra. Logra tomar la ventaja con un backer bastante dudoso. Si de ahí. A lo mejor hay un pequeño miss input. Pero aquí vemos a Lion. Tratando de emparejar las cosas. Len lo que debe es mantener un poquito la calma. Sabe que tiene la ventaja. Tal vez en un porcentaje no muy bueno. Pero puede hacer más. Puede hacer más con ese 124. Lion ya lo único que quiere es quitarle stock. Quiere mantener ese 18% para trabajar bien la última vida de Len. Lo logra sacar del stage. Y sorpresivamente no atina ninguna de las tres bolas de boliche. Pero ahí Len tal vez por el miedo. Miss inputea ese up B. Lo manda justo abajo del escenario. Recuperando y un poco de vida con ese down B. Vamos a ver quién aquí es el excelente 39%. Con esa bola de boliche. Len intentando el spike. Y fallando ese up B. Dirigiéndolo mal. Un ángulo bastante malo por así decirlo. Que lo manda justo abajo del stage. Terminando con su última stock. Y Lion se lleva esta match 2-0.